Mi nombre es Nicolás Dattoli, soy director del grupo Dattoli. En la actualidad representamos cuatro marcas de forma oficial. Con el nombre de MB Autos representamos a Chery y a los utilitarios de FSK. Con el nombre de Cyber Motors representamos la marca Lifan. Y la última representación es de la marca Jack Motors con el concesionario Autolink. Hace 11 años que trabajamos con Demotores. Elegí Demotores porque es el único portal exclusivo de autos y porque tiene un excelente servicio post-venda. Los servicios que utilizo con Demotores son CalConnect, primera posición, pack de avisos 0 kilómetros y el pack de avisos de usados. Del servicio que brinda Demotores lo que más destaco es la atención personalizada, la gran conversión que tenemos en los datos recibidos. Lo que mejor resultado nos dio es la primera posición que estamos obteniendo el triple de Elite y también el pack de vehículos usados. El futuro de la industria lo vemos muy canalizado a lo que es la parte digital. Entendemos que el 80% de las personas primero se contactan por internet, a través de portales. Y entendemos que va por ese camino y cada vez van a ser ventas más online que en persona en nuestros salones.